Muy buenas mis relámpagos, aquí es el 915 de la nueva gameplay de Crash Bandicoot 3 en el World of War 2 Party 28 creo el nivel de Mad Bombes con Coco ah con Crash, hostia no me acordaba de esto, me he liao no me acordaba, os lo juro eh si no os lo había dicho bien adiós Cortex, no nos interesas aunque no os haya visto, sé que eres tú es el último jefe es el último juego, ah y el último juego si, de Anti2 si por lo menos no voy a conseguir todo lo voy a hacer es así ya por las avenetas, del tirón estos niveles suelen ser rapiditos se hunde se está hundiendo no? aún no ah vale que hay que destruir esto, no me acuerdo vale la verdad que era más sencillo el de Coco y se nota eh se nota que se acerca el de Coco se nota que se acerca el de Coco se nota que se acerca el de Coco venga hombre rompete y ahora la otra al suelo en cuanto pueda me lo voy a romper una caja de estas quedan vida en cuanto pueda siguen ahí, apuramos vale un motor muerto tú estás a puntito, vamos quedan dos naves también hay una de vida también hay una de vida al fondo venga vida, dame vida dame vida dame vida niño dame vida pesado te ves vida ya hombre tú adiós de frente nos chocamos colisión no ha pasado nada chicos estamos perfectamente encima no le noto al motor dices falso loco uno dos el último a por la última a por la última el que hace no ser el mejor piloto de aviones no? viene de frente va de nuevo se ha grabado un poco esto es cierto ya hemos hecho los niveles de cofre dale ya está gg finiquitado gg 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 chicos chicas muy bien macbombers finiquitado espero que os haya gustado bien chicos, dale like, suscribidos y hasta el próximo vídeo, adiós!